hola que tal amigos de web y servicios estamos en el showroom aún siguiendo con las novedades que encontramos aquí en el showroom de dawa una de ellas bien importante es esto que ven aquí una pantallota bien bonita este es un video wall y este video wall tiene una característica bien especial y bonita que está diseñado a partir de estos paneles no crees que son muchas pantallas visales como normalmente encuentras un video wall o pantallas con bisel como esa que está ahí atrás si no es que son este montón de pixelitos voy a acercar la cámara para que lo vean y cada pixelito pues se prende de un color voy a acercar la cámara para que lo vean está bien padre verdad entonces no hay límite el límite es tu presupuesto y tu imaginación porque aquí básicamente pues vas ensamblando uno tras otro su manera de conexión facilísima y esto va en conjunto con obviamente como cualquier video wall con un conjunto de equipos que vas a tener que montar en un rack que vienen siendo servidores que vienen siendo equipos que te ayudan con la matrix este etc hay diferentes tipos de equipos que vas a ocupar según el requerimiento que vayas a potenciar por si quieres poner una sola imagen gigante diferentes imágenes en sectorizadas por ejemplo para 11 4 11 5 de la policía podrías ofrecer este tipo de soluciones aunque básicamente ellos la van a pedir en la licitación y ya tú le vas a ofrecer la marca y sería para mostrar un súper una súper pantalla que en lugar de que tenga esta relación de aspecto que es de lo más común posiblemente pudiera tener toda una relación de aspecto aplazada verdad en formato horizontal y lo siguiente que les quería mostrar que me acaban de explicar porque yo pensé que esto que está aquí era un proyector pero no no es un proyecto les voy a acercar la cámara díganme ustedes que creen que sea esto contesten antes de que les explique quien conteste va a tener un código de descuento al comprar en web y servicios ahora fíjense son dos ya se dieron cuenta hay otro aparato allá vamos a acercar la cámara hay otro aparato acá tienen unas salidas ahí atrás ok ya les di suficiente tiempo pues voy a voltear la cámara nuevamente y lo que pasa es que este equipo está súper pesado que no se me caiga este equipo es un equipo de videoconferencia quizás seguramente ya han visto equipos de videoconferencia en otras marcas y en agua no lo había visto no sabía que existía si se puede vender aquí en nuestro país y se puede vender en latinoamérica se puede ofrecer a tu cliente si tu cliente quiere algo así son dos porque este en específico que está aquí que está muy 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 pesado es un equipo que funcionaría un poquito estándar aún por decirlo así la cámara pues como se darán cuenta es una camarita que se mueve que está muy padre una calidad full hd pero sin embargo con un lente diseñado para que se vea súper genial y en la parte trasera te encontrarás todos los puertos de conectividad para sacar a monitores a pantalla como lo según lo requieras conectar los puertos de audio e inclusive un vga conexiones usb 3.0 trae muchísimas cositas este aparatito y el otro es un equipo que funciona en conjunto por ahí les estaré mostrando aquí donde jaime lo muestra con un pizarrón táctil de agua pero este otro equipo requiere de uno más para funcionar o bueno de un cerebro de un cerebro que va a ser la funcionalidad cada uno tiene pues sus prestaciones como tal por aquí podría posiblemente estar dejando en la descripción del vídeo la ficha técnica de los mismos o el enlace a la página de agua donde se habla de estos equipos de videoconferencia que es otra solución más que puedes ofrecer hoy en día ya a tus clientes para cuando te lo pidan y no quieres poner la misma marca de siempre quieres poner algo acá más robusto o muchísimo mejor esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte si aún estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos vídeo